La mesa está servida para ustedes, nuestros clientes. Estamos emocionados de volver a encontrarnos en nuestro gran boulevard de compras y gastronomía. Las plazas y restaurantes de nuestro parque comercial se llenan de sabores y conversaciones alrededor de esos platos preparados con la dedicación de los cocineros y sazonados con los sueños de los empresarios que hacen parte de nuestra oferta gastronómica. Los esperamos en este gran boulevard hasta el 12 de noviembre.